Muy buenas nintenderos. Comienza un nuevo mes que promete muchas novedades en cuanto a videojuegos. Y, por supuesto, Nintendo Switch estará representada. A lo largo del vídeo de hoy, hablaremos de la posibilidad de ver una de las franquicias más potentes de Capcom en Nintendo Switch. Uno de los insiders más reconocidos de la industria, que en el pasado ya ha logrado desvelar información verídica sobre diversos títulos de Capcom, como Resident Evil 8, asegura que la compañía japonesa está trabajando en un Monster Hunter desarrollado específicamente para Nintendo Switch. Cabe mencionar que no es la primera vez que hay rumores de este tipo, ya que este rumor está vigente desde inicios de 2019. Según las informaciones publicadas por este usuario, Capcom está trabajando en un juego de la saga de Monstruos para la consola híbrida de Nintendo utilizando el Reignine. Se trata del mismo motor que la compañía ha utilizado en los proyectos de la saga de terror como Resident Evil 7. El juego usaría este motor, que lleva mucho tiempo adaptándose para Nintendo Switch, aunque hasta ahora Capcom no ha lanzado ningún título destacado para la consola. Por ahora estamos tan solo ante un rumor que cada vez coge más fuerza. Lleva tiempo especulándose con un nuevo título de la saga en la consola de Nintendo, dando los buenos resultados que la serie obtuvo en los últimos años, desde Wii y Nintendo 3DS. El último juego de la saga, sin embargo, se publicó en PC, Xbox One y PlayStation 4. ¿Se trata de Monster Hunter World? Desde entonces se ha especulado tanto con una adaptación de Monster Hunter World para Switch como con un nuevo juego específico para la consola de Nintendo. Por ahora no ha habido ningún anuncio oficial, pero esta filtración sugiere que en pocas semanas podría haber algún tipo de presentación. Lo cierto es que en septiembre, si no hubiera la actual situación de pandemia, se habría celebrado con normalidad la Tokyo Game Show, el mayor evento nipón donde muchas compañías realizan grandes anuncios. Quizá la agenda prevista para presentar el proyecto, en caso de que sea real, estuviera condicionada por esas fechas en el calendario. Por lo que no queda otra que estar atentos para ver de qué se trata. En principio, este evento tendrá lugar del 23 al 27 de este mismo mes. ¿Creéis que se anunciará? ¿Os gustaría ver la llegada de Monster Hunter a Switch? ¿Creéis que con la adaptación de este motor podemos ver más juegos por parte de Capcom? Deja todas las respuestas en la caja de comentarios. Suscríbete a Nintenap para ser el primero en tener noticias acerca de Nintendo. Deja un fuerte like y nos vemos en un próximo vídeo.